Y definitivamente iniciar el año con pie derecho es iniciar estrenando con Coac. Tienes toda la razón Sara, por eso la invitación que estamos haciendo es para que ustedes vengan a Coac, aprovechen del 30% de descuento en todas las prendas y empiecen el año así, estrenando. Juli, pero será que esas prendas de última colección también tienen ese 30% de descuento? Claro Sara, es que la buena noticia es esa, en toda la tienda van a encontrar el 30% de descuento, así que es una oportunidad que no van a poder desaprovechar.